Pareja adopta a una pequeña niña, pero cuando se enteran de la verdad, hacen todo para devolverla. Jessica y Adam Davis eran una pareja estadounidense con cuatro hijos pequeños. Se encontraban en una buena posición económica y cada uno de sus niños tenía todo lo que necesitaba. No había nada que le faltase, ni alimento, ni educación o incluso entretenimiento. Cada uno de los niños se estaba desarrollando en un ambiente pleno y por esta razón la pareja pensó que quizás sería buena idea hacer crecer un poco más a la familia, pero esta vez no con hijos propios. Jessica y Adam se sentían satisfechos con sus cuatro pequeños. Sin embargo, creían que le podrían dar la oportunidad a alguien más de crecer junto a ellos. Esta vez a una persona cuya vida fuese mucho más complicada como un niño sin hogar, con pocas posibilidades de alimentarse o estudiar. Así que compartirían sus riquezas con alguien más y harían feliz a otra persona. Así fue como emprendieron un viaje hasta un orfanato de Uganda y allí conocieron a Namata, una pequeña niña que se encontraba en terribles condiciones. Namata estaba en un cuarto sucio y sin juguetes, estaba muy poco aseada. Sus pies se encontraban descalzos y vestía una ropa muy vieja, sucia y rota. Cuando la pareja Davis vio a esta niña no lo pensaron muchas veces antes de decidir llevársela a casa. Así que hicieron todos los trámites necesarios y pagaron una gran suma de dinero para formalizar la adopción. Namata estaba un poco asustada. Era una niña tímida pero nunca se comportó de mala manera con sus nuevos padres. Lo más probable es que esta niña nunca antes se había montado en un avión y esta vez lo haría para viajar a su nuevo hogar en otro continente. Cuando llegó a casa Namata conoció a sus nuevos hermanos. No hablaban el mismo idioma pero fueron muy amistosos con ella y muy pronto empezaron a compartir juegos. Esta pequeña también asistiría a la escuela y haría nuevos amigos. En Estados Unidos Namata podría tener todo lo que nunca tuvo en el orfanato. Comida caliente y abundante, juguetes, un piso limpio en donde caminar, una cama en donde dormir, educación y por supuesto padres amorosos y nuevos hermanos. Muy pronto esta pequeña se adaptó a su nueva familia, se divertía y expresaba su amor y agradecimiento de múltiples maneras. Los hijos biológicos de la familia Davis también estaban contentos con la llegada de Namata e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que la pasara muy bien con su nueva familia. Los niños solían jugar en el jardín, asistían a clases, se sentaban juntos a la hora de la cena y realizaban actividades recreativas los fines de semana. Namata se estaba divirtiendo y no emitía ninguna queja. Poco a poco se volvía menos tímida y demostraba lo risueña y alegre que era, como cualquier niño en un ambiente lleno de amor. Sin embargo, antes de que la pequeña infante cumpliera el primer año en Estados Unidos, algo muy aterrador sucedió. Jessica y Adam Davis decidieron regresar a Uganda para devolverla lo más pronto posible. A los seis meses de vivir fuera de su país de origen, Namata aprendió a hablar inglés y pudo comunicarse de manera mucho más efectiva con sus padres adoptivos. Así les contó que en su aldea tenía a una madre que la amaba y a la cual extrañaba demasiado. Jessica y Adam no entendían lo que estaban escuchando, Pues se suponía que esta niña se encontraba en un orfanato porque no tenía padres y no dudaron en hacerle varias preguntas para entender la situación. Desafortunadamente, esta pareja, Namata y su verdadera madre, habían sufrido un terrible engaño. Unas personas le hicieron creer a la madre de Namata que su hija sería apadrinada para viajar a Estados Unidos, estudiar y luego regresar a casa. Con esperanzas de que Namata tuviese mejores oportunidades, su madre aceptó la propuesta sin saber que sería enviada a un orfanato en donde la habrían dado en adopción y nunca más la volvería a ver. Jessica y Adam no tardaron en contactarse con la madre de Namata. Esta mujer no tenía teléfono celular, pero lograron hablar con ella a través de la intervención de una organización sin fines de lucro. Gracias a una videollamada, estos padres pudieron aclarar todo el mal entendido y evitar ser parte de un verdadero acto de malicia. Namata estaba muy feliz de ver a su madre hablando con ella mediante la pantalla de un teléfono inteligente. La sonrisa de esta niña le demostró a sus nuevos padres que realmente amaba a su madre biológica y que además deseaba regresar con ella. Aún con mucho dolor, la familia Davis tuvo que despedirse de Namata, quien estaba muy contenta de haberlos conocido y de vivir con ellos durante varios meses, pero deseaba volver a ver a su verdadera madre. La pareja emprendió con ella un viaje a Uganda y estando allí llevaron a la niña junto a su mamá, quien estaba muy feliz de volver a tenerla en sus brazos después de haber sido cruelmente engañada. Durante el viaje, Jessica y Adam supieron toda la verdad. Si es cierto que en lugares como Uganda hay niños en adopción con esperanzas de encontrar una nueva familia, pero muchas madres también son engañadas para arrebatarle a sus hijos, ya que algunos extranjeros llegan a pagar una suma de más de 10 mil dólares para adoptar a estos niños. La pareja no podía creer que casi le quitan a su hija a una madre que la amaba sin siquiera saberlo. De no ser porque la pequeña Namata era muy inteligente y aprendió muy rápido el idioma, seguirían pensando que se trató de una adopción totalmente legal. Namata también había sido engañada y no sabía que estaba a punto de perder el contacto con su madre para siempre. Pero la familia Davis era muy buena y no podían permitir que esta pequeña no volviera con su familia. Sabiendo toda la verdad, Jessica y Davis se encargaron de dar a conocer su caso con la intención de reducir el número de adopciones engañosas en Uganda. Algunas personas se aprovechan del buen corazón de las familias más adineradas para tramitar falsas adopciones y lamentablemente se trata de un tipo de corrupción muy común en África. El caso de Namata se hizo popular en todo el mundo y ayudó a las personas a tomar conciencia acerca de los riesgos de adoptar a un niño africano, ya que podría tratarse de un robo a su verdadera familia. Es muy importante investigar la credibilidad de los trámites de adopción y entablar una buena comunicación con el adoptado para evitar estos malos entendidos. La familia Davis lo aprendió por las malas, pero por suerte pudieron devolver a Namata con su verdadera familia. Jessica y Adam estaban muy contentos por haber hecho lo correcto con la pequeña, pero aún así estaban destrozados ya que se habían encariñado mucho con ella y sabían que lo mejor era que se quedara en su país natal junto a su amada madre. Aún así nunca se olvidarían de Namata y aunque tuvieron que regresar a Estados Unidos mientras que ella continuaba en Uganda, no dejaron de comunicarse y ahora Namata tiene dos familias que la aman y la cuidan, además de una gran historia que ayudará a otros niños y padres del mundo. Namata continúa estudiando y suele hacer videollamadas con sus padres adoptivos y sus hermanos estadounidenses. Ahora esta pequeña puede estar junto a su verdadera madre y seguir amando a su nueva familia americana. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de la madre de Namata? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo reflexiones de la vida como esta.